La señora que llega a emergencia de un hospital llorando Dice doctor, doctor yo soy la esposa del piloto del helicóptero que se cayó, como está mi esposo Y el médico le dijo, señora su esposo de la cintura para abajo está perfecto Ay gracias a Dios y de la cintura para arriba Esa parte no nos ha llegado señora